Estás escuchando Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios. Almuerzo de Negocios presenta De Primera Mano. Almuerzo de Negocios. Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios. Somos obedientes. Una cosa como una orden, así como militar. Aquí en esta cabina no somos nosotros los que mandamos. Ahí hay tres personas que son los que nos mandan a nosotros. Tres titiriteros. Los titiriteros. Los que bajan línea. Esa fue la palabra que no pudo decir Enrique Crayley. Duró como cinco minutos y no pudo decir titiritero. Hay palabras que son complicadas. Sí, sí. Hay palabras que son complicadas. Así es. Así que vamos a agradecer al TIS, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas en este Almuerzo de Negocios. Un martes de entrevistas interesantes todas. Y mira, tenemos con nosotros a Nelson Peña. Quien es el director financiero y cofundador de la startup Amero, que acaba de regresar premiada. Ha ido a esta premiación Innovadores Financieros de las Américas y ha recibido un reconocimiento en la categoría Blockchain y Futuro. Bien. Tenemos que hablar de Amero. ¿Qué es Amero, Nelson? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. De antemano agradezco a todo el equipo por abrirme las puertas. Bueno, Amero es una infraestructura financiera que está uniendo los sistemas tradicionales y también las tecnologías emergentes como Blockchain, así como lo mencionaste, y también los activos digitales para garantizar la accesibilidad de las personas no bancarizadas en toda Latinoamérica. El tema de la bancarización en Latinoamérica es un tema sensible. Así es. Porque, lamentablemente, todavía quizá los niveles de pobreza, pero también la falta de educación, un poco también ese deseo de evasión, de no pagar impuestos o de no transparentar lo que se tiene, hace que mucha gente no esté bancarizada. Sin embargo, hay mucha otra gente que quiere bancarizarse y que encuentra a veces obstáculos cuando llega a una institución financiera tradicional. ¿Cuál es el rol que juega Amero en todo esto? Hablándolo quizá de una forma lo más llana posible para que el público nos pueda entender. Porque me hablaste de un vínculo entre esa banca tradicional y ese sector que no está bancarizado. Entonces, ¿cómo Amero se convierte en ese puente? Bueno, mira, nosotros estamos muy de la mano con las regulaciones porque es un mercado emergente, totalmente nuevo. Sin embargo, la bancarización para mí va mucho de la mano con lo que es una vintage. Toda esta ola de vintage que han ido surgiendo, ha creado no solamente accesibilidad, sino conveniencia y rapidez para que las personas puedan adoptarlo mucho más rápido. Porque el tema que tenemos en Latinoamérica y por lo cual se usa mucho efectivo es porque no es un acceso todavía real que se tiene a través de la banca. ¿Qué sucede? A muchas personas no le brindan o le piden demasiados requerimientos para poder abrir una cuenta bancaria, que es el paso más importante para ir introduciendo a las personas a los sistemas financieros. Entonces, ya cuando podamos completar esta fase, vamos a ir eliminando todo ese tema del efectivo. También en Amero nosotros estamos cumpliendo todo el sistema de riesgo donde las personas tienen que hacer una verificación de identidad para poder iniciar con nosotros. Es mucho más fácil la adopción debido a que es solo crearte una cuenta, verificarte y ya poder empezar a hacer transacciones. Entonces, ustedes sí tocan directamente el consumidor final al que quiere bancarizarse. Es decir, porque en algún momento me pensé que ustedes eran como una herramienta de soporte para la banca y que ustedes trabajaban back office. Pero no, ustedes tienen una aplicación para que la gente vaya y se dé de alta cuando quiera empezar a ser bancarizado. Exacto. Nosotros realmente estamos enfocados en el consumidor final. Si utilizamos bancos que están detrás de nosotros para poder hacer todas estas operaciones y poder hacer las conversiones entre los activos digitales y también el fiat, que es la moneda local en cada país. A través de eso, por eso tenemos diferentes alianzas estratégicas. Por ejemplo, con MoneyGran, tenemos una que es súper grande. Sí, le estoy anunciando por primera vez aquí en este programa. ¿Con MoneyGran? Sí, estamos con MoneyGran para poder facilitar el tema de las remesas, pagos transfronterizos y también poder garantizar acceso al dólar a nivel mundial. ¿Ustedes piensan que para acelerar todo este proceso de que el consumidor final, con todo este ruido que hay de estafas y todo este tipo de cosas, ustedes piensan que necesitan o van a necesitar un plan de comunicación o ustedes están trabajando de manera orgánica? ¿Cuál es la estrategia con relación a acelerar ese proceso de que el consumidor final, independientemente de que tú estás mencionando unas marcas que son muy fuertes de respaldo, quizás no es suficiente, sobre todo en República Dominicana? ¿Qué visión tienen ustedes con relación a esto? Mira, eso es una muy buena pregunta. Como siempre. Sí, sí. Muy atinado, muy atinado. Es que el hombre siempre va con una reta a 99, pegadita al codo, y después a que él bate. Déjame ver si puedo bateársela. No, mira, nosotros estamos muy enfocados en diferentes estrategias, no solamente para República Dominicana, sino tratando también de tropicalizar, como me enseñaron esa palabra cuando fui a Panamá, sí, hacia cada país y población. Entonces, con el tema de las estafas, por eso es muy bueno venir a educar y, de primera mano, traer los productos que también sean físicos para que las personas puedan utilizarlos en su día a día, no solamente digital, porque tiene que haber primero una adopción, es como el teléfono. La gente no entiende cómo funciona el sistema operativo, pero utiliza el teléfono porque puede tocarlo, puede sentirlo. Entonces, entiendo que primero debemos garantizar una educación, enseñarle a la gente, mira, esto es una vintage, y luego paso a paso ir mostrándole todo para que al final los activos digitales puedan utilizarlo como dinero, porque al final es eso, dinero solamente que no lo tienes contigo. Por eso es importante esa conversión, para que puedan entrar y salir rápidamente y retirar la efectiva. Sí, porque al final del camino, ustedes son fundadores de un elemento que es meramente dominicano y ustedes quieren que ese producto, y lo voy a aterrizar aquí, tenga pegada también en República Dominicana, que es un producto meramente internacional y que eso esté en las nubes, que eso nada más lo ve una élite, no nada de eso, sino aterrizarlo aquí. No, claro, exacto, porque como dijo mi amigo José Ravelo, la idea es también hacerlo de la manera más llana posible, que cualquiera pueda entenderlo, porque muchas veces este tipo de productos no es accesible al común. Eso es. Entonces, debemos llegar a quien realmente lo necesita, y por eso es que lo considero como transacciones hormigas. Personas que necesitan de un producto como este para su diario vivir, donde de manera eficiente podamos ayudarlo a hacer transacciones. Transacciones hormigas, Ravelo, me gusta. Claro, bueno, ahí nos hablaba Carlos Almanza una vez de los gastos hormigas. De los gastos hormigas. Este es, vamos a decir, el genérico de eso. Nelson, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros estamos? Es un tema de regulación que tenemos en Latinoamérica, que no hemos podido evolucionar a un sistema de transacciones que sea 100% digital. ¿A qué me refiero? Yo sé que aquí tenemos muy buenas aplicaciones. Aquí tenemos los Internet Banking, aquí tenemos los Te Pago, aquí tenemos Bidget, tenemos a Quick, tenemos a, ¿cómo que se llama? Bueno, hay muchos, Mio, hay muchos sistemas que funcionan. Sin embargo, son muchas veces una aplicación instalada en tu móvil. Cuando nos vamos a otros países asiáticos, nos damos cuenta de que la misma aplicación de mensajería que utilizamos para comunicarnos con nuestras amistades y nuestras familias, esa misma aplicación también nos sirve para transferir dinero y para pagar cosas. Y hay países donde el efectivo prácticamente está desapareciendo porque el efectivo casi no se necesita. Las tarjetas de crédito están desapareciendo porque la gente no las necesita. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí hay un tema de regulaciones, desregulaciones, es un tema de educación. ¿Por dónde es que anda la diferencia entre nosotros y esos mercados? Mira, esa es una muy buena pregunta también. ¿El tira recta también? Sí, sí, sí. Lo mío es una curva. Y no quiero que nos vayamos tan lejos al continente asiático y nada de eso. Prefiero que nos quedemos aquí en Latinoamérica, aunque ellos, para mí, no forman parte de Latinoamérica. Son como otro continente aparte, muy aislado. Es Brasil. Ah, claro. Brasil, en pospandemia, el gobierno dijo, tenemos que digitalizar todo porque las operaciones tienen que seguir funcionando en el país. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Agarraron y desarrollaron un producto llamado PITS para pagos donde le dijeron a cada persona, mira, conéctate a través de los neobancos y bancos tradicionales donde todos los bancos que forman parte de la entidad regulatoria que es el Banco Central allá, debían estar conectados. O sea, en una sola red. Entonces, en vez de hacer una LVTR donde yo te cobre una comisión de 100 pesos y que tarde tal vez una hora, cinco horas, etc. para llegarle a la otra persona, te la voy a dejar gratis y te va a llegar en menos de 10 segundos a esa otra cuenta. Así, de esa manera... ¿10 segundos? Sí, sí, súper rápido. Así, de esa manera, en Brasil, con estos neobancos como Nubank allá, que solamente con tres mercados, que son Brasil, Colombia y México, alcanzaron hace como dos semanas 100 millones de usuarios. ¿100 millones de usuarios? 100 millones de usuarios. Pero espérate. Las personas que no estaban bancarizadas pudieron abrirse una cuenta aquí y ya directamente tú le puedes enviar a través de un código QR, lo escanea y le envía esa transferencia PITS desde tu banco a esa persona. Esa es una de las cosas. Claro. Dos de lo que vi en Brasil, porque estuve por allá hace como 10 días, fue que también todos los comercios, estoy hablando incluso pequeños mercados, como un colmado y todo eso, tenían un punto de venta o esos berifones así para poder aceptar tarjetas. Eso hizo también que Brasil pudiera ser... se reduzca el efectivo debido a que nadie allá usa efectivo. Todo el mundo anda con tarjeta o le hace una transferencia PITS a estos comercios, porque por ahí es que hay que iniciar. Todos los comercios aquí deben estar con puntos de venta. Si no hay puntos de venta, no va a haber adopción. ¿Y por qué muchos comercios no tienen puntos de venta? Porque están tratando de evadir impuestos porque son súper altos. Pero entonces ahí hay un círculo vicioso. Porque ¿qué ocurre? Y eso yo lo vi muy de cerca y he visto cómo ha ido evolucionando en el tiempo cuando trabajaba de lleno en el mundo comercial de consumo masivo. Un negocio no quiere aceptar tarjetas de crédito porque dice voy a tener que... voy a transparentar lo que estoy ganando. Y entonces ahora ya el banco y a través del banco el Estado sabe cuáles son mis ingresos. Pero cuando esa tarjeta de crédito, cuando tener acceso a cobrar con tarjeta de crédito, usted sube la venta en un 20, en un 30, en un 40, en un 50 o hasta en un 100%, todos esos mitos se caen. Porque el tipo dice pero ven acá yo voy a duplicar mi venta. Claro. ¿Y cómo yo le voy a decir que no a duplicar mis ventas? Nadie lo va a hacer. Claro. Cuando tú pones un punto de venta y el agregar ese punto de venta es un gasto y lo que te aumenta es un 10% la venta, pues probablemente tú dices esto no vale la pena. Entonces, ahí hay un círculo vicioso porque ellos dicen esto no me agregó demasiado valor, déjame yo seguir cobrando en efectivo. Entonces tiene que venir de los dos lados. Tiene que venir del lado del negocio. Exactamente. Pero tiene que venir del lado del Estado y de las instituciones financieras que digan pero ven, vamos a bancarizarte. Cero costo. Sí, totalmente. Nosotros aquí criticábamos una vez, bueno, no lo criticábamos, pero resaltábamos y decíamos que iba a ser algo que quizás no iba a ser tan efectivo en un pueblo que no está tan educado en esas cosas complejas. Pero cuando Bukele creó el archivo Wallet que era una billetera digital de Bitcoin y le dio una cuenta a cada persona en el país entero y le agregó allá adentro porque fue 50 dólares. 50 dólares. Ese fue el anzuelo. Ella, espérate. 50 dólares perdido para arrancar. Me gustaría y vamos a ver si podemos hacer conexión con esta chica que entrevistamos pero me gustaría saber porque de repente tú tienes ahí 5 millones de habitantes le diste una cuenta a cada uno 50 dólares a cada uno. ¿Qué pasó? Si de ahí se quedaron 100, 150, 200 mil personas utilizando esa billetera esas eran 200 mil personas que notaban. Entonces quizás le falta ahí un poco de agresividad a las instituciones financieras o quizás al mismo Estado que es el que al final le conviene que todo el mundo esté bancarizado. Claro, deben de impulsar eso y como te digo en Brasil todavía no pude ver cómo es el real. o sea cómo es un real brasileño no pude porque no hay no está circulando no, no, no está circulando en efectivo literalmente mis amigos que salieron a un supermercado solamente vieron a un señor como de 70 años pagando en efectivo y para devolverle al señor tuvieron no, tuvieron que buscar una caja de propina y eso porque no había cómo devolverlo. Eso era lo más probable en un pensionado que fue con su dinerito que sacó la costumbre la costumbre siempre paguen efectivo exactamente y es lo que hemos fundido en ese negocio ¿cuál es el cuál va a ser la evolución de Amero? ¿en cuántos países ya está disponible? ¿y cómo vamos? ¿cómo la gente puede tener acceso a Amero? los que nos están escuchando nosotros tenemos una legión ahí de fans de todos estos productos y todas estas fintechs que son muy curiosos con todos estos productos financieros y de repente quieren saber cómo puedo acceder a Amero claro, mira pueden acceder a Amero actualmente a través de la web Amero.exchange estamos actualmente en México Colombia El Salvador como mercado también secundario estamos explorando República Dominicana y ya luego también Brasil para el tema de República Dominicana tenemos el producto de remesas y luego vamos a ir introduciendo introduciendo otros entonces espero que puedan utilizarlo y realmente es un producto único porque también nosotros no solamente como les dije manejamos la parte de fiat sino de activos digitales entonces las personas también van a poder tener sus fondos dentro de una billetera ya sea Polygon Ethereum en el Google Play hay un Amero solo y un Amero Exchange tenemos exacto que actualizar la aplicación vamos a subirlo muy bien buenísimo excelente puntos de contacto ya de manera personal y en redes sociales vamos a repetirlo en redes sociales pueden buscarnos en Instagram como Amero Exchange en Twitter Amero rayita abajo Exchange y en LinkedIn Amero Exchange también buenísimo mira me comenta aquí Mauricio García que dice Mauricio de una razón también muy muy poderosa por la que hay también países en donde se están utilizando mucho estas formas de pago digitales y es el tema de los asaltos y los atracos totalmente si te atracaron Rafael que es lo que te van a quitar si totalmente no te van a quitar un plástico no hay plástico digo un plástico no no hay plástico porque es que tú estás pagando por una aplicación por una aplicación por un código QN pero que el teléfono tiene 17 claves para llegar pero tú tienes que quitarle tres claves si totalmente entonces ya es un poco más difícil porque tú tienes que casi que casi que hacer un secuestro expreso para que el tipo desbloquee es otro si pasen por la verificación de identidad todo eso de dos pasos bueno excelente de verdad que nos encanta escuchar esto nos sentimos muy orgullosos porque es una aplicación premiada fuera del país una startup netamente dominicana unos muchachos que están haciendo un esfuerzo y que están logrando alianzas importantes como y fíjate como la implementación va a venir de afuera hacia adentro porque ya hay otros países que van muy avanzados una de las cosas por ejemplo en México que México es totalmente efectivo es lo contrario a Brasil y es que por eso en todo nuestro flujo nosotros también estamos allá en México en cubriendo más del 97% del mercado en efectivo eso quiere decir que estamos con OXO Walmart 7-11 que puedes ir con efectivo y recargar nuestra cuenta por allá las grandes ligas sí entonces todo este flujo hace posible que las personas se puedan bancarizar y que también en toda Latinoamérica tenemos más de 350 mil tiendas de conveniencia y bancos también aliados para que tú puedas ¿cuántos OXO que hay en México? no, no tengo la cuenta ya el OXO es como una tiendecita es como lo que pasa es que en México hay tantos negocios diferentes porque en México está el changarro que es el el colmadito pequeñito porque el changarrito es como el como el colmadito lo que pasa es que el colmado en México no tiene mostrador no es como aquí que tiene un mostrador para que la gente no entre 2023 sino perdón sino que la gente entra y puede caminar en el negocio entonces por eso tiene como un sistema coming in market pero el OXO es como un 7-Eleven es como una tiendecita de conveniencia pero hay toda la cantidad que tú quieres ¿cuánto es? en 2023 había una suma de 20 mil tiendas en todo México 20 mil tiendas pero son una tiendecita pequeña es uno de los más grandes empleadores de México y por eso es muy popular en los videos de los youtubers mexicanos que siempre hacen mucho chiste con los empleados del OXO y demás pero imagínate tú ahí la cantidad de transacciones que hay donde la gente compra agua refresco picadera todo porque hay 20 mil negocios de estos que te tropiezan en la calle prácticamente y ni hablar de Walmart Walmart tiene que haber varios cientos de Walmart ya en los Estados Unidos mexicanos totalmente éxitos te reiteramos que el programa está a tu orden ya lo que queda aquí es evangelización mucha comunicación porque la plataforma está lista y ya las alianzas están muy avanzadas lo que queda es expandir todo eso porque siempre hay una etapa de resistencia lo decías muy perfectamente porque el mexicano es muy de peso de dinero de menudo de circulante de entregarte dinero pero en efectivo hay que evangelizar tanto así que no hay ni siquiera el contactless de tarjetas los puntos de venta no lo tienen míralo ahí te estoy hablando no manches wey no 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 como tú pagabas allá en México bueno pero tú compraste cosas allá en México tú compraste cosas porque yo tengo una tarjeta que tiene ese pico que no nada más no es que tiene filo sino que tiene como unos dientecitos en la tarjeta y cuando yo le doy lo parto por mi si no hay en dinero circula muy bien en dólares acuérdate que el dólar circula normal en México sobre todo en zonas turísticas excelente gracias Nelson gracias por por acompañarnos aquí por darnos todas estas informaciones pues relacionadas con con la innovación de de los de los métodos de pago y de esta aplicación amero exchange Nelson peña decía director financiero no le gustan tiranúmeros a él verdad rafa decía el señor smith en matrix decía él todo esto es inevitable así que creo que por ahí es el asunto es inevitable no es el que es el cuando exacto claro gracias Nelson muchas gracias por acompañarnos vamos a agradecer a altís quien es el auspiciador de todas nuestras entrevistas en este almuerzo de negocios cuando regresemos vamos a estar actualizando sobre el tema mejía y alcalá venimos con eso luego de los comerciales